Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Luisa del Rosario, jugadora clave e importante en la victoria de hoy del conjunto de Huachupita. Luisa, gracias por estar con nosotros en Pío Deportes. Luisa, te vimos defendiendo y anotando los canastros bien importantes para el conjunto de Islas de Huachupita en el día de hoy para igualar la serie. Háblanos sobre tu defensa y este partido tan emocionante que se vivió en el día de hoy. Nada, yo vine concentrada porque sabía que era un juego muy importante, que eso era ganar o ganar. Entonces uno se concentró y nada, vine con la mente positiva, hacer mi trabajo. La actitud del equipo para enfrentar a jugadoras como Mari Coronado, Dairis Turner, háblanos al respecto. Nada, el equipo vino puesto para eso. Ellas todas dijeron que cada quien iba a hacer su trabajo y que no importa quién entre ellas lo tenían que defender, que ellas iban a igualar la serie. Te vemos que vienes desde la banca a suplir, vamos a decir, o darle descanso a la veterana Monza, quien es la líder de este conjunto. ¿Cuál es estos minutos de calidad que tú le brindas a este conjunto de Huachupita? Bueno, yo siempre me he dispuesto a que yo tengo que ayudar a ella porque somos las únicas dos jugadoras más altas del equipo. Porque ya que ella juega el juego entero prácticamente, ella necesita una ayuda en la defensa, en la ofensiva. Y nada, yo siempre me he dispuesto para eso, para ayudarle a ella. ¿Cómo te preparas físicamente? Porque juegas debajo del paro, posición 4 o la número 5. Recibes muchos golpes. ¿Cómo te preparas a nivel mental para cada partido? Bueno, ahí es un trabajo fuerte. Yo me preparo mentalmente todos los días. Sé que a mí me van a dar muchos golpes. Sé que yo tengo que dar unos cuantos, porque ese es mi trabajo también. Y nada, ayudar, ayudar siempre. ¿Sientes que el equipo necesita jugadoras más altas? Porque al sugerir y tú ser las más altas del conjunto, ¿crees que necesitan más ayuda debajo del palo? A veces uno piensa que uno necesita, aunque sea otra jugadora que nos ayude, pero yo creo que con nosotras basta. Nosotras basta, ella hace su trabajo, yo hago el mío. Y ahí desempeñamos el juego. Gracias por estar con nosotros en Pío Deportes, Luisa. Y éxito en el próximo partido. Gracias, gracias. La palabra de Luisa del Rosario, quien estuvo conversando con nosotros para Pío Deportes. Gracias, gracias. Gracias por ver el video.